El día de hoy se está dando inicio a la intervención inmediata, la limpieza y descolumentación del río Aputinja, en el centro poblado de Aecharate. Para lo cual el programa ha seleccionado personal de bajos recursos económicos dentro del marco de Reactiva Perú, para lo que son participantes, son 59 participantes localizados. El día de hoy se está dando inicio de esta actividad, tenemos como metas principales, primeramente la limpieza y descolumentación en puntos críticos, la construcción de muros de piedra en algunos puntos críticos, la construcción de muros de contención cerca acá al Badén, del centro poblado. Ello se realizará durante un periodo de ejecución de 32 días hábiles. Eso es el resumen técnico, el día de hoy la gente está muy entusiasmada de participar en este trabajo, y se realizará de la mejor manera conjuntamente con el equipo técnico. La municipalidad está haciendo la administración directa del trabajo y la inversión es Trabaja Perú. El presupuesto total es aproximadamente 163 mil soles que va a administrar la mayoría en convenio. Se ha evaluado la zona de intervención y existe un riesgo inminente de posiblemente generarse una colmatación y un desborde a causa de las casillas de los ríos. Por ende, se ha visto por conveniente el apoyo con maquinaria de la municipalidad. Justamente ahí viene trabajando la excavadora desde la municipalidad. Conjuntamente se ha gestionado defensa civil, un pequeño presupuesto para el combustible. Estamos tratando de hacer un trabajo adecuado para que esta cuenca quede fuera de riesgos, de desbordes del río. Prácticamente el día de hoy estamos dando inicio a la ejecución física de nuestra obra. Quiero recalcar en este sentido de que esta obra se está ejecutándose gracias a la gestión de nuestro señor alcalde. Y yo creo que este tipo de gestiones que hace el señor alcalde frente a estas instituciones, en este caso Trabaja Perú, siga prosperando en las demás comunidades para dar mayor amplitud y beneficio a esas comunidades, como también a las personas de esas comunidades de dar trabajo y estar generando la economía de nuestro distrito. Trabaja Perú es una institución en la cual, en coordinación con las municipalidades, da y genera trabajo. Para la selección del personal ya tenemos toda la responsabilidad, tanto del residente de obra como también de la inspectoría, en la cual se tiene que seleccionar y trabajar, como lo que siempre ha solido hacer nuestro alcalde, de trabajar con los de la zona, dar movimiento económico a la zona. En este sentido nosotros seleccionamos al personal de la misma zona. De la misma zona se tiene que coger a todo tipo de personal. ¡Suscríbete al canal!